El club de Manolo de Pepe Los socios nuevos, Rotario está buscando mucho a la gente nueva, a la gente Pues yo quiero decirles nada más a los nuevos que le pongan empuje Pónganse una camiseta del tamaño de la de Pepe Baselis Y de esa manera ya no tendremos un club pequeño acá Sino tendremos un club donde esté abrazado los mejores valores de la sociedad de Motul La gente que haga las cosas con ética, la gente que emprenda, la gente que logre Necesitamos gente que tenga abierta su vista al mundo Y una manera de abrir una ventanita a todo el mundo es nuestro rotarismo Vívanlo con intensidad y vívanlo para que nuestro club de Motul crezca Y nuestra sociedad de Motul sea una sociedad de excelencia Muchas gracias